Buenas buenas cómo estás bueno esta es tu foto pre nominada te felicito en nombre del fotoclub la verdad que que la pre nominamos evidentemente porque la composición es muy muy interesante la ubicación del elemento el recorte sobre todo el fondo desenfocado el excelente enfoque que hay en el motivo sabemos que no es fácil fotografiar esto por eso está muy bien la velocidad veo que tuviste que elevar el iso claro hay que probablemente había poca luz pero observen el primer término no les marcado todo para que conduzca con una una espiral si se quiere hacia el motivo principal y esta hoja es esencial porque me parece como un techito como cierre no y que recorre de nuevo la figura la verdad que es imposible rechazar una foto así por por todo lo que estoy diciendo nosotros evaluamos principalmente cuatro aspectos de la imagen la técnica que lo que más sobresale es el enfoque como dije excelente puede ser la calidad y en este caso es donde tiene un puntito más hacia abajo porque detectamos ruido fácilmente que bueno nosotros más que nada cuando hay una foto en blanco y negro hasta podríamos agregarle una especie de granulado ya que esto indico que estoy trabajando con el camera raw del 2020 porque decidimos trabajar con este ya que los dos los últimos a las últimas versiones nos parecen complejas para el público no sabemos en este caso si el autor es profesional o no pero en general hay mucha gente que no lo conoce entonces preferimos utilizar esta versión que es mucho más visible más y más intuitiva bueno como decía muchas veces se puede agregar grano entonces desde un defecto pasamos a un efecto no sacamos la de y queda como un efecto y hacemos algunas otras cosas similares a efecto de de película o si me refiero de negativos y de rollo bien compositivamente como dije para mí es perfecta el aire que tiene hacia donde mira las texturas bien marcadas la iluminación está muy bien con respecto a la edición estaba como estaba comentando ahí es donde vamos a tener que mejorar un poco y por eso fue fue pre nominada y no nominada así así como siempre decimos está en el autor la decisión de decir quiere cambiar esta es una sugerencia de tantas que pueden haber no lo que pasa que bueno en este certamen tenemos que ser objetivos y decir bueno si la foto por ejemplo tiene ruido como dije o se lo o se lo quitamos o lo disimulamos con un granulado eso por un lado por otro lado la foto evidentemente está un poco oscura a pesar que acá ya nos está indicando las zonas azules que están zonas empastadas como se puede decir como se decía por lo menos desde que yo vengo en fotografía hace exactamente 30 años este año se cumple si desde el 93 se decía de esa manera no sé cómo seguir ahora quemado empastado bueno quemado sería por aquí sobre expuesto bien estamos viendo que en el histograma no hay blancos si la parte de los blancos como indica aquí abajo blancos no hay prácticamente eso quiere decir que el histograma no llega a la derecha la foto está oscura como dije no es que alentamos a ser estrictamente estructurados si bien no tenemos nada contra la estructura sino más bien ser objetivos esta es una propuesta vuelvo a decir podemos ver la diferencia en el histograma fíjense cómo se va corriendo hacia la derecha si o sea las luces las altas luces serán estas y algunos y otros brillos pero que por lo menos llegue a la derecha es interesante todavía hay algunas zonas oscuras pero la verdad que vamos a hacer vamos a tener sentido común también es importante que haya por aquí o por aquí algún detalle con tanto detalle que ya tenemos por estas zonas y la verdad que no la verdad que no así que es más puede que favorezca alguna zona negra para poder justamente contrastar con otras zonas más más claras pero bueno veíamos que era necesario rellenar las sombras y sobre todo aumentar los blancos si bien yo voy a mostrar la diferencia ya la vimos estaba así ahí está más claro las sombras principalmente para el motivo principal y después los blancos como no llegaba hasta la derecha aún lo voy a mostrar así estaba con sombras nada más así así sin sombras quedaban partes oscuras estas partes se van a correr un poco ven esto más que nada esta zona se va a correr hacia la derecha entonces vamos a poder ver más claro hasta el ojito del pájaro si bien fíjate que yo no hice la reducción de ruido desde aquí porque creo que sería una lástima perder definición sabemos que la reducción de ruido pierde definición en el motivo principal entonces propongo un ajuste local como siempre digo con cualquier programa con lo que sea pero de ir viendo como se puede mejorar esa zona en este caso yo hice un un filtro radial no voy a explicar acá las herramientas porque quizás las conozcas o bien si no las conoces si te interesa este programa pues quizás que meditas con otro pero si te interesa tenemos el curso gratis en donde se explica todas las herramientas así no hacemos el video tan largo entonces aquí lo que vemos es bajé iluminaciones y bajé blancos ¿sí? en toda la parte externa acá voy a mostrar donde está afectado ¿sí? toda la parte externa con un pincelito a veces uno borra acá con menos si afectó al pajarito ¿no? la edición bien entonces la diferencia es esta ¿sí? además habíamos aclarado en el panel básico pero aquí me pareció que era interesante empezar a oscurecer un poco alrededor más que nada por estos brillos que están aquí abajo y ya que estamos oscurecemos esto que está acá que es un triángulo que nos puede desviar ¿no? parece una flecha que nos saca de la foto entonces ahí más o menos lo atenuamos pero tampoco que sea tan grosero ¿no? y aquí es donde vienen los filtros graduados en donde uno ahí vimos la parte roja lo que afecta en donde uno reduce el ruido y si a veces bueno yo obviamente estoy trabajando en una foto JPG está perfecto el envío es así pero seguramente con tu foto original podrás trabajar mucho mejor si no como no me alcanzaba bajé claridad a veces bajó textura y sigue alisándolo entonces vamos disimulándolo algo similar aquí reducción de ruido un poco menos porque ya hay motivos ¿no? y puede afectarlos acá como hay un desenfoque sinceramente me pareció que no nos hacía falta y otro más otra vez con reducción de ruido una doble reducción de ruido en esta parte más que nada ¿sí? ahí está la diferencia si si hacemos zoom en las hojitas también podemos ver y ahí ya estamos disimulando nosotros creemos verdaderamente ven recorte no hay está perfecto ¿sí? verdaderamente que cuando decía los cuatro aspectos yo dije tres hasta ahora me falta el cuarto que es el expresivo no hay nada para decir ¿sí? está todo dicho en la imagen me parece la expresión está para nosotros es imprescindible que una foto sea expresiva pues si no es un mero documento ¿no? y sinceramente es una foto de un nivel muy alto como dije al principio de ninguna manera se nos ocurriría excluirla rechazarla pero bueno como dije al principio tenemos que es nuestro deber pasarte este video si te interesa y bueno si si tenés ganas puedes volver a presentarla en en este setamen en el próximo o si no no importa pero nosotros la verdad que te agradecemos mucho por esta presentación porque nos nutre siempre cada foto a pesar de tantos años de enseñar y tantos tutoriales uno uno cada foto es distinta ya sabemos todos eso y si bien el flujo de trabajo puede ser similar pero pero siempre hay algo nuevo y la verdad que esta foto la verdad que sería un orgullo tenerla en las galerías del fotoclub y por qué no una galería personal como propone el fotoclub no es mi área pero hacen cosas maravillosas como en las redes también etcétera todo para promocionar a los artistas así que yo esta es mi parte de curaduría y cierro bueno como dije antes agradeciéndote por esta presentación y por por ser tan preciso en la composición y en el cohorte y en el blanco y negro también eso me olvidé decir blanco y negro la verdad que va perfecto para esta foto no sé cuáles eran los colores pero quizá distraían algunos puede ser a veces el verde es un color que para algunos lo denominamos como un color neutro como no es ni cálido ni frío está ahí entonces puede ser como que si no lo potenciamos no tiene mucha vida o si lo potenciamos puede competir con el motivo principal o el fondo puede competir con el motivo principal entonces me parece una idea fantástica blanco y negro porque tenemos texturas tenemos formas líneas yo hubiese hecho lo mismo seguramente si me preguntás por qué hay que potenciar esto y eso es lo que nos da blanco y negro no distraernos así que muchísimas gracias y te felicito por la foto hasta luego chau chau Gracias por ver el video.